Muy buenas a todos, seguimos aquí con Grounded Bueno, en el capítulo anterior conseguimos este fabuloso arco ¡Pah! ¡Pah! Y que tampoco es tan rápido de ¡Pah! 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 Pero bueno, aquí tenemos el arco con las flechas Y hoy vamos a solucionar un poquito el tema de la base El tema de que vengan las hormigas y nos quiten los suministros que tenemos guardados Así que para ello hoy quiero construir un montón de cosas que hemos aprendido Tanto como el conseguir agua y todas esas cosas para tener una base más decente Así que lo primero yo creo que va a ser es construir un suelo Además es que tenemos para hacer un montón de historias Así que vamos a ver, poco a poco, ¿vale? ¡Ojo! Esto es nuevo ¡Water Container! ¡Uh! ¡Contenedor de agua! ¡Que se viene tú! ¡Que se vienen las cosas chulas! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Vale? Cosas que ya hemos visto, el baúl que ya dijimos Vale, por aquí tenemos esto que no sé lo que es y... Y bueno, a ver si lo averiguamos No sé lo que es pero lo averiguaremos Tenemos para ponerles ya trampas, ¿vale? O sea que no está nada mal Y luego, y el Lure Trap esta Que es como una lámpara que debe atrapar a los insectos, ¿vale? Yo creo que es a los verdecillos o algo así O a las boscas y demás También lo pondremos Quiero poner un montón de cosas hoy Y luego tenemos el muñequito este Bueno, 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 bueno ¿Y esto qué es? Weapon Rank Weapon Wall Mode ¿Un muro para poner las armas? Bueno, 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 bueno Vale, y esto es lo que yo buscaba Vale, tengo para poner Clay Fond Pero de momento con la clay no me hace falta Vamos a poner esto ¿Vale? Lo que pasa es que voy a necesitar mucha madera de este tipo Y no hay mucha por aquí Pero, bueno, habrá que apañarse un poco ¿Vale? Iré haciendo viajes y trayendo como pueda Vamos a empezar por el medio, ¿no? Vamos a ir poniendo por aquí, por el medio Ojo que puede subir esto y hacer una megatorre Me gusta eso de la megatorre A ver Ya ves, ya ves Que puedes poner esto a la altura que tú quieras Vamos a ponerle otro aquí Vale, de momento vamos a dejar Este no puedo, ¿no? Y si lo pongo ahora No, no me deja Vale, pues de momento esto Que son dos troncos por cada uno De estas movidas que tengamos aquí Con lo cual vamos a pillar Un par de troncos aquí, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este del medio Vale Y de momento ese Dirás, ¿por qué? Porque ahora veréis Ahora veréis Porque esta fabricación, ¿vale? Yo voy a poner el primero para que veáis como es Porque luego ahora tenemos para poner El rollo de suelo, ¿no? El roof este Bueno, el roof es como el techo Terminado está Ahora mi pregunta es ¿Dónde consigo yo para ponerle aquí un suelo, tío? Vale, pues me falta todavía Analizar algo Para ponerlo aquí a modo techo Mira, ¿ves? Ya me están atacando ahí Ya me están hospedando ahí Salgamos a defender la zona Sí, soy capaz Vamos a ver Súbete aquí Y saltas por aquí Gracias ¿Veis? Desde aquí Mira, mira como me atacan Y me sacan las cosas Los bichos estos Es que estas hormigas Son de lo que no hay O que lo tengo muy cerca Que todo es posible Estas patas no se pueden coger, ¿no? ¿Y tú qué haces por aquí? Por la vida A la comida de gratis Inventario lleno, ¿no? ¡Ojo cómo he jugado a fútbol con ello! ¡Madre mía, cómo remato! ¡Increíble! ¿Cómo? ¿Qué derecha tengo, eh? Y de momento lo vamos a ir dejando así Porque esto, aunque ponga aquí estructura Me imagino que luego se le podrá poner algo encima Aunque sea un techo, tío Vale, bueno, pues eso por un lado Vale Luego por otro lado también quería construir Lo que pasa es que a lo mejor he gastado demasiado materiales en eso Vale, esto de aquí Sí, porque necesito seis troncos Vale, vamos a traernos troncos Porque el resto, bueno, vamos a ir poniéndolo ¡Hola! Que esto ocupa mogollón Vale, pues lo voy a poner aquí Ok Le entregamos la telaraña Vale, me faltan cinco de esos Vale, ya lo tengo, vale, ya lo tengo Ahora sí Ahora sí, me voy a ir a dormir A ver si esto me deja Vale Nos vamos a dormir Dormimos No levantamos a las siete de la mañana con mucha sed y mucha hambre Por cierto, tengo aquí para poner ahora que estoy aquí tranquilamente Comida ¿No? ¿Para qué voy a tener cosas de comida? Todo se me spoilea Todo me hace spoiler Mira, 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 mira Oh, eso es una maravilla Levantarte y tener ahí un poquito de agua Eso es una maravilla, eh Ok ¿Y alguna gota más que haya por ahí? No de momento, ¿no? Ok Vale, cerramos aquí ¿Y más cardos que haya por aquí cerca? Es que necesito un montón de madera Más cardos Oh, ojo Claro, sería Es que claro, si tuviese el hacha de nivel 2 Sería lo suyo Pero como todavía no puedo hacer el hacha de nivel 2 Lure arrow Estas son mejores, ¿verdad? Estas son arrows normales Y estas son las lure arrow Que necesito Las normales más pétalos de flor Espérate, espérate Que tengo yo aquí pétalos de flor O me las han quitado todas Un pétalo me queda por aquí Qué triste, ¿no? ¿Y dónde se ha ido el pétalo? No sé dónde se ha ido el pétalo Vale, aquí tengo más Mirad, lo pongo aquí ¿Y desaparece o qué? ¿What? ¿Han desaparecido los pétalos? ¿Pero por qué? ¿Por qué han desaparecido los pétalos? Bueno, 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 bueno ¿Ya han desaparecido los pétalos? Claro, entonces no me vas a dejar hacer Que me han desaparecido todos los pétalos, niño ¿Pero cómo es eso posible? O sea, vamos a ver ¿Me estás diciendo que si yo hago así Desaparece? Ojo, chaval Vale, pues mucho cuidado con el inventario Porque desaparece ¡Qué bonito! Bueno, recordemos que está en Early Access Pero vamos, no sé Me parece que desaparezca así El inventario Me parece un poco, ¿no? Un poco... Vale, vamos a hacer una cosa Le vamos a plantar El murete este Tal que así No, hombre No tires eso, no te enfades Que quieres dejar de tirar las cosas Vale, y vamos a poner el otro Vale, tal que así ¿Ok? Ok Y tengo aquí de estas Eso es Vale, y pongo el murete este así Como si no quiero ebullición mañana Y a ver si así me dejan de quitar las cosas Por Dios Con una me valía Pero voy a tope Vale, perfecto Vale, esto lo que te dice es que lo... Es para cosechar savia Tienes que ponerlo seguramente en algún tipo de árbol O lo que sea Vale, esto dice... Vale, esto es un recipiente que se puede poner en algún sitio para que le caiga el agua encima Cosa que tampoco está nada mal Ok, 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 ok Vamos descubriendo cosillas poco a poco Vale, entonces Vale, más o menos he recolocado todo un poco A ver, la cosa sigue de esta manera Ya tenemos esto construido Que me va dando agua de vez en cuando Cosa que me alegra un montón ¿Vale? No solo cuando te levantas por la mañana Tengo el problema de las hormigas que me comían aquí Lo que he hecho es abrir un poquito más esto Para que no puedan llegar directamente desde la barrera A comerse mi indument... Vamos, mis cosas Y vamos a ver si conseguimos construir algo más decente Y... Vale, esto necesito los gusanos Que todavía no los tengo El murrum este sí que podríamos hacerlo Que es para plantar cosas A ver, esto... Encima de esto no se podrá poner, ¿no? Encima de esto se puede poner Que sería encima de estos dos Vale, encima de esto sí que se puede poner Que calme, me faltaría aquí algo para ponerle arroyo suelo, ¿sabes? Uh, se puede poner así, así Así Vale, pues de momento lo pongo ahí Le planto eso Vale, que necesito troncos Necesito spoiler Pues de eso tengo Vale, me parece que con uno vale Eso es Vale, necesito siete De las enredaderas estas Vale, ya tengo un montón de raíces Las ponemos aquí De hecho, un montón no tenía las siete Las justas Vale, ya necesitamos troncos Para eso necesito cardos Nos vemos, ¿eh? Por cierto, tengo que reparar esto Esto Reparar Usamos Y se repara entero, ¿no? Perfectísimo Vale, la idea es conseguir cardos Y traer mucha madera, ¿vale? Y si podemos conseguir comida de camino O sea, comida de camino Perfecto Vamos a poner aquí cinco Y me faltaría uno más para esto Pop Ahí lo tengo Vale, esto ya estaría Listo Vale, ahora mi pregunta es ¿Cómo planto aquí cosas? ¡Ja, ja! ¿Cómo planto aquí cosas? Por ejemplo Setas, semillas, comida, algo A lo mejor algo Esto Simplemente crecerá solo aquí las cosas ¿Murrum Garden? Estoy quitando vida, yo creo A ver Con el siete El ocho Vale, y con esto lo reparo, ¿no? Vale No sé si habéis fijado abajo en la vida Encima del número ocho Él estaba ahí Subiendo y bajando esas cosas ¿Qué más tenemos por aquí? Las trampas Oh, pues puedo probar a ponerle Una trampa ahí en la esquina Claro ¿Por qué no? A ver, ¿cómo se pone esto? Ellos entran por aquí siempre, ¿no? Pues le puedo poner Así Una trampita aquí, ¿no? En plan de Oye, que si quieres pasar Te tienes que pinchar Vale Necesito fibra Shab Eh... Cosas de estas Espera, quieto, quieto Así, ¿no? Que la liamos A ver, necesito fibra Shab Vamos a ir poniendo cosas ¿Qué más necesito? Uno más de Shab Y más fibra Vale Ahora no se ha espoleado No está nada mal Vale Pues esto ya estaría Entonces se supone que con esta murallita Les va a impedir pasar hasta aquí Se supone Veremos si hace su efecto o no Y así vemos si Si da resultado o no da resultado la cosa Vale Más cosas que quiero hacer Quiero hacer esto Pero claro Necesito pétalos de flor Esto es una trampa para los bichos La vamos a poner tal que aquí Por ejemplo No sé si funciona dentro de casa o no Son cuatro brindas de estas Vale Ahí lo tenemos Las plantamos por aquí Y ahora vamos a ir a por pétalos De flores Eso tenemos que ir hacia una zona donde haya flores Vale Esto es zumo Que va cayendo por aquí Vale, 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 vale Bueno esto da comida y bebida ¿No? Sí Vale Esto ya traeré una cantimplora Y traeré Y por aquí había un gusano Mírale Por aquí va el gusano Venga Dime el gusano Ahí lo tenemos Martillazo Y pinchazo Ahí lo tenemos Vale ¿Y qué me da? Group Hide Y ojo, ojo Que me da bastantes cosas Pues necesito Gusanitos Si hay más Se agradecería La verdad A ver Por ahí estoy viendo agua Cuidado porque esta zona peligrosa Y aquí se va juntando el agua Bueno se me ha hecho de noche Estamos en la zona norte Vale Justo antes de todo el tema del agua Y es que quiero enseñaros esta zona de aquí Que ya os lo dije en algún capitulillo anterior Y todavía no habíamos llegado Así que como se nos ha hecho de noche Y estamos justo aquí para cruzar Lo que me ha hecho es una camita Vale Vamos a dormir Y vamos a recoger Lo que vienen a ser los pétalos En la otra orilla Vale Sale el sol Perfecto Porque nos vamos a ir justo a ver La otra zona Enfrente Donde están Unas floricillas Muy floripondias Vamos a cruzar hasta allí Uy no He sacado para caídas Me he emocionado ahí Con la vida Y a ver Yo aquí abajo del todo Nunca he bajado Si os fijáis con el O2 A ver ¿Esto puedo cogerlo? Tengo que subir ya para arriba Porque me quedo sin aire Más que por otra cosa Vale Habrá que buscar algo Que nos sirva de buceo Uy Por los pelos ¿Eh? Vale Por los pelillos Por los pelillos ¿Eh? Vamos para abajo Vamos a ver ¿Qué es eso de ahí? Vale Es que no llego No llego Mira Llego hasta la mitad Aquí es la mitad Y la otra mitad Ya tengo que subir Y para arriba Recto 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 Vale De momento no podemos llegar abajo Pero solo de momento Ya llegaremos Coge arriba Aire Perfecto Vale Hay que ir a la zona Aquella de allí Y veis que aquí hay Un montón de plantas En las cuales Sueltan muchos pétalos Así que venga Nada Crack Échale Abraza Lo que quieras Pero nada Vale Hay que salir siempre del agua Por una zona Como más bajita Así Que se pueda escalar Ahí Si no No puede salir del agua Es prácticamente imposible Venga Recoge energía Vale A ver que nos encontramos por aquí Aquí tenemos Mucho de De esto ¿Vale? Del néctar ¿Vale? Aquí suele haber mucho néctar Y Muchas raíces Mucha fibra Y sobre todo Hojas ¿Vale? Pétalos de hoja Yo no sé si esto le puedo dar Aquí en plan Para que caigan hojas Nada ¿No? Bueno y aquí tenemos las hojas ¿Vale? Y aquí es donde me vine la otra vez A coger Inventor y full Inventor y full Para ti Y en el néctar Que nos da muchísima comida En esta zona de aquí Es como Más tranquila Pero claro El rollo es que tienes Menos materiales O sea tú te puedes venir aquí Que es una zona tranquila Tienes mucha comida Tienes muchas plantas Pero el rollo está en que tienes Pocos materiales Para poder construir De hecho si os fijáis A lo mejor cuando tengamos El hacha El de dos Aquí hay mucha madera Pero si no Está la cosa complicada Esto por aquí Más pétalos Se juntan O que sean diferentes colores Se juntan todos En el mismo stack Bueno ya he recogido Todo lo que tenía que recoger Así que dado que aquí No puedo hacer mucho más Nos vamos Vámonos para casa Que tengo muchas cosas que hacer Ojo Mira lo que tenemos aquí Volviendo a casa Me encuentro otro analizador Que Vamos a analizar aquí cosillas La cabeza de la antena Bueno la cabeza de la hormiga Analizada And worker head mount Ok Vale que más tenemos por aquí El hide este Analizando Ahí lo tenemos Vale Para construir más piezas de armadura Y el Y el cup este A ver que nos deja esto Nada Es un plan de De none Eh nada Vale oye pues Pues ni tan mal Otro analizador ¿Cuántos llevamos ya? A ver tenemos uno aquí Otro abajo Otro arriba Con lo cual seguro que por aquí Por la derecha Debe de haber otro más Bueno ya estoy en casa Eh Y lo que me he encontrado es Que está creciendo El Las setas La comida O sea crece aquí comida Con lo cual Con esto tenemos para comida Con el telar Tenemos para bebida Que de hecho ya hay aquí Tres gotillas Bastante majas Así que ni tan mal Con lo cual en casa ya tenemos O empezamos a tener al menos Comida y bebida Aquí al parecer No me han vuelto a sacar Nada más Gracias al Ojo Vale que me pincho Ojo que también me hace daño A mi eh O sea que esto es una buena Barrera de pinchos Uh espectacular Para la defensa Vale Quiero poner la trampa Esta Porque pusimos Ah no tengo aquí La otra media Vale faltaban los pétalos Vale ya está Puesta Vale y este aroma Va a hacer que los mosquitos Vengan a ella Y se queden aquí Atrapados O yo pueda atraparlos No lo tengo muy claro Pero quiero ver también Si funciona Vale Uff estamos probando Un montón de cosas hoy eh Ya hemos probado las trampas Hemos probado El lure trap este Y bueno Yo creo que podría hacer Un montón más de cosas Pero lo voy a dejar ya Para el próximo día Y veremos a ver si funciona Ya tenemos para Para comidita Cosa que no está Nada mal Y luego tenemos para agua Con lo cual Comida y agua Ya lo tenemos solucionado Tengo que traer un montón De cosillas Vale 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 Lo tengo Es decir He cogido una hoja de planta Porque es que Me resultaba súper extraño El que no pudiese poner un suelo Y es que claro Esto también se puede analizar ¿Sabes? Incluso entonces entiendo Que cuando traiga el otro También Vale Triángulo de wall Pero triángulo de wall O sea Vamos a ver Bueno pues viendo que el otro Se puede inspeccionar Me imagino que esto también Lo analizamos A ver que nos da Que nos da Vale Estructuras Pero de madera Perfecto Bueno tenemos La armadura Que nos han desbloqueado De los bichos Vale Y básicamente Lo que te hace Es que te da Mucha estamina Es decir Que según lo que quieras Mira Y la de las hormigas Te permite llevar Mucho más peso Con eso de que Son capaces de levantar Mayormente 80 veces su peso O algo así Me parece que era Así que Más cosillas Que tenemos por aquí Y luego para A ver Para construir Tengo el antclap Este Que necesito 4 partes de antena Que yo creo que si las tengo Lo que no tengo son las 2 de mandíbula Es que esto sería un buen garrote Vale ya puedo hacerme la cantimplora Así que vamos a craftearla Tenemos cantimplora Madre mía Aquí iba a dejar esto Pero es que claro Al final se me junta todo Cantimplora por aquí Lo ponemos en el 8 Y se supone que esto Lo que hace Acción Vale Y puedo recolectar ¿Era 2 máximo o no? Vale Son 2 gotas de agua Máximo Ok Entonces yo ahora le daría al 8 Y con el botón derecho Me la bebo Y con el botón izquierdo Recopilo Bueno 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 Vale Estaba esperando a ver si funcionaba La trampa esta Pero voy a esperar un poquito más Porque serán insectos que vengan volando y demás Esto lo voy a coger Bueno Ahora si que si Me voy a despedir por aquí Nos vamos a ir Y he hecho un montón de cosas Tenemos agua Tenemos comida Tenemos nuevas herramientas Tenemos nuevos juguetes Nuevas trampas Y espero que A ver como funciona todo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Con más más cosas Y por cierto La pared de pinchos esa Parece que funciona Porque ya no se acercan más Ojo Vaya pues Pero a que distancia le está dando En serio tío Mira que distancia le está dando Tú lo ves normal eso Pero what Bueno Me despido de aquí Porque si no me despido nunca Reventando aquí A la hormiga Vale Bueno Ya lo he dicho Me despido por aquí Que llevo 3 horas Para despedirme Hoy es una cosa increíble Bueno Adiós Espero en el próximo Chao Chao Chao